Bueno, seguimos disfrutando esta linda tarde y ya le doy la bienvenida al señor Alexis Dabat. Buenas tardes, Alexis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá estamos. Muy bien. Bueno. Partiendo la tarde de María de Lirio. Nuestras tardes. Eso me gusta. A disfrutar la tarde y sobre todo con este tema que lo vamos haciendo por partes, pero ahí está lo interesante porque podemos ir profundizando en los edificios históricos de nuestra ciudad. Estamos recorriendo desde hace unas semanas, tomamos el tema de recorrer los monumentos históricos de la ciudad para conocerlos, para identificarlos y para, de alguna manera, ponerlos en valor desde el conocimiento, ¿no? Exacto. Reconocernos, de alguna manera, a estos edificios por los cuales hemos pasado innumerables veces por la vereda y muchas veces no reparamos en los detalles de su arquitectura. Sí, el valor histórico que tienen y el valor arquitectónico, ¿no? Exactamente. El valor arquitectónico, el valor histórico, lo que lo hacen patrimonio de la ciudad y lo que significa también un monumento histórico. Es decir, las normativas de patrimonio tienen como finalidad la conservación de estos edificios para el disfrute de las próximas generaciones. Para que no puedan ser modificados. Exactamente. Que no venga alguien y diga, no, esta cúpula no me gusta o este color de pintura. De ninguna manera pueden ser modificados en su tipología, en su estructura, fundamentalmente en sus fachadas porque son las que hacen a la fisonomía de la ciudad, ¿no es cierto? Estas fachadas que tienen el primer nivel de conservación es el de la fachada. Existen diferentes niveles de conservación para los edificios. Hay algunos que son solo de fachada, otros que son estructurales y otros que tienen protección integral para que ningún detalle pudiera ser cambiado, ¿no? Perfecto. Esto tiene que ver con la importancia histórica de cada edificio, ¿no? Lo que hoy vamos a recorrer es un edificio emblemático de la ciudad. Podemos decir que es icónico. Sí. Porque es uno de esos edificios que nunca te pueden pasar inadvertidos. Bien. Que los conocemos desde siempre, que han estado siempre enclavados en el centro mismo de la ciudad y que pasamos mil veces por su vereda, ¿no? Algunos tuvimos la suerte, el privilegio quizás, de conocerlos desde niño en sus interiores y otros lo conocieron cuando fue también un espacio de recreación con diferentes emprendimientos gastronómicos, ¿no es cierto? Y estamos hablando del Jockey Club, el edificio magnífico del Jockey Club que vos te acordás de los cumpleaños de 15. Ah, de los cumpleaños de 15, sí. Y un lugar tan señorial, ¿no? Absolutamente. Con una dignidad, ¿no? Un edificio que tiene dignidad. ¿No es cierto? Diría a mí, mi abuela Viviana. Mi abuela Viviana, que se tiene una dignidad, ¿no? Ese edificio magnífico que fue una vivienda familiar originalmente, perteneció a la familia Cabral, la familia de Manuel Cabral, que era un importante terrateniente, descendiente del gobernador Pedro Ferré, de Manuel Ferré, perdón, no Manuel Cabral, Manuel Ferré. Manuel Ferré era descendiente del gobernador Pedro Ferré, un hombre de campo, con hacienda y era un gran terrateniente, que solicita la construcción de este edificio al primer estudio de arquitectura que hubo en Corrientes, que fue el estudio Gallino Esteves. Eran dos arquitectos, uno correntino, Adolfo Gallino Ardoi, el primer correntino en graduarse en la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires. Él invita a su compañero de estudios, que era el arquitecto José Esteves, a fundar en Corrientes el primer estudio de arquitectura. ¿Y en qué año aproximadamente? Estamos hablando de principios del siglo XX. Este edificio es de 1908, se comienza a diseñar a partir de 1908, se concluyen las obras en torno a 1910 más o menos. Es un edificio maravilloso, si lo conocemos por dentro y lo podemos recorrer. Ha tenido algunas modificaciones a partir del momento en que se estableció como sede del Jockey Club, esto fue en la década del 20, originalmente fue vivienda familiar, la familia Ferré vivió unos cuantos años en la casa y después fue adquirido como sede social del Jockey Club, esto en la década del 20. A partir de entonces el edificio sufre algunas modificaciones internas para transformarse en un salón de fiestas, lo que nosotros conocemos como el salón principal del Jockey Club. Sí, ¿y en la fachada se mantiene? No, no, la fachada es original, absolutamente original, tal cual como la concibieron en el proyecto Gallino Esteves y por ahí vamos a ver lo que es la terraza, que hoy es una cafetería y restaurante. Con esa escalera imponente. Imponente, ¿no? Una escalera imponente, la gran escalera del salón que fue escenario de tantas quinceañeras, tantas fiestas, que nos hemos ido de niños a muchas fiestas del Jockey Club y hemos conocido el baile de las debutantes, hay eso en la década de los ochenta, pero qué maravilloso, ¿no? Esos recuerdos, ¿no? Y que tienen que ver con toda una época, ¿no? Todo lo que fue el estilo de una época y la vida social de la ciudad que pasaba por estos espacios, ¿no? El Jockey Club, como otros ámbitos que fueron escenario de la vida social, los clubes sociales eran los escenarios de ese tiempo. Así que podemos recordar lo que fueron esos bailes, esas fiestas maravillosas. Antes, inclusive en la década del treinta y cuarenta, se hacían allí importantes fiestas en el marco de las fiestas patrias. Era la gran fiesta del nueve de julio, por ejemplo, se hacía una gala para el veinticinco de mayo, se hacía una gala para el veinticinco de mayo, se hacía una gala para el nueve de julio. En la víspera, ¿no? La del veinticuatro y la del ocho de julio eran famosísimas las galas del Jockey Club. El Jockey Club, donde todo el mundo iba ataviado, por supuesto, con las mejores galas. Era una noche de fiesta para la ciudad, cuando se esperaba o se recibía a las fiestas patrias. Qué pena que eso se perdió, ¿no? Bueno, son los tiempos que van cambiando. Eso mutó en otro tipo de celebraciones que hoy tenemos. En el teatro, ¿no? En el teatro, la función de gala, también mutó en esos festivales impresionantes que se hacen ahora para los días festivos, los días patrios, donde la gente va a compartir en espacios públicos grandes escenarios y grandes espectáculos. Fueron los cambios de los tiempos. Volviendo al edificio, tiene detalles de arquitectura maravillosos y la restauración que ha tenido el Jockey Club hace algunos años le ha permitido recuperar el esplendor de ese edificio tan magnífico, ¿no? Hoy lo podemos recorrer y podemos identificar esos detalles de arquitectura, esos materiales y esa terminación imponente del edificio, ¿no? Y también materiales traídos, ¿no? Absolutamente. Porque me imagino que ese mármol de sus escalinatas, detalles. Son todos mármoles de carrera. Claro, sí, sí, sí. Los salones tienen unos revestimientos muy importantes, en los pisos también. Existen unos pisos de pinotea maravillosos, en fin. Hay materiales muy nobles puestos en esa construcción que eran lo propio de la época, ¿no? Claro. Son edificios construidos con materiales para... No se pensaba de otra manera. Estaban pensados para perdurar. Claro. Y por eso los tenemos hoy y los podemos disfrutar hoy. Hoy podemos ir a comprar... A disfrutar de una linda noche, ¿no? Y con esa herrería imponente de la terraza también, ¿no? Fantástico. Un edificio icono de la ciudad, ¿no? El Jockey Club, desde principios del siglo XX, es un símbolo de lo que era la vida social de corrientes en diferentes periodos históricos. Me encanta este recorrido que hacemos por los edificios de nuestra ciudad, Alexis, porque es también revalorizarlos, ¿no? Poder mirarlos desde ahora con otros ojos, con respeto. Absolutamente con respeto. Con respeto a su historia, con respeto a también lo que significan y lo que han significado antes y lo que significan hoy para nuestra vida y para la sociedad. Es una manera de resignificarlos, ¿no? Estos edificios que tuvieron una función social importantísima, hoy resignificados como espacios históricos que nos hablan de lo que fue la ciudad, ¿no? Son de alguna manera un testimonio de la historia. Exactamente. Bueno, un gusto. Gracias. ¿Seguimos la semana que viene? La semana que viene seguimos con otro edificio. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pausa.